¿Ustedes les está saliendo rara el agua? Pues hay una explicación. Al parecer las obras de ese futuro hospital que se va a crear en Zaragoza han obligado a que Zaragoza tenga que beber agua del canal en lugar de beber la de Yesa. ¿Cómo están ahora las cosas, Jesús? ¿De dónde viene el agua habitualmente? Vamos a explicárselo a todos los, por supuesto a todos los aragoneses, pero en particular a los zaragozanos. Efectivamente hay quien está diciendo que el agua últimamente sabe mal y también huele mal. Esto tiene una explicación muy sencilla que la vamos a ver inmediatamente porque el agua que beben los ciudadanos de Zaragoza llega desde dos lugares distintos, desde el pantano de Yesa y desde el canal imperial de Aragón. Luego ambas dos llegan hasta la planta potabilizadora donde se trata y a continuación se distribuye a todos los hogares. Como nos decía Miriam, efectivamente las obras de ese hospital privado que se está construyendo en la capital aragonesa ha supuesto que esta tubería, la que nos llega desde Yesa, esté cortada. Luego, por tanto, ahora mismo solo estamos recibiendo agua desde el canal imperial. El Ayuntamiento de Zaragoza insiste una y otra vez en que es agua perfectamente válida para el consumo humano, que está controlada desde la planta potabilizadora donde se trata y, por supuesto, está también controlada desde el Instituto Municipal de Salud Pública. De cualquier modo, esta medida se prorrogará al menos durante dos semanas. Preguntábamos, ¿cómo le está saliendo el agua? ¿Lo están notando? ¿Les sabe raro últimamente? A ver qué nos dicen. El agua de Zaragoza es fuerte, pero sabe distinta. No sé un olor, no te voy a decir podrido, pero sabe raro. Lo han dicho los vecinos y tal, pero yo no he notado nada. Está muy... algo raro. Sí que sabe peor, sí. E incluso cuando te estás duchando se nota, porque el calor del agua desprende el olor del agua, sí, sí.